Me flipan los coches y he visto que me han retado por internet, pero no sé, tampoco será para tanto, ¿no? Vamos a hacer una cosa que yo creo que no vas a ser capaz. Habías hablado con Hyundai que ibas a hacer un post del día y todo esto, ¿no? Sí, con el móvil, un vídeo de YouTube. Como lo haces tú siempre, ahí bien con el móvil, pues esta vez, como dices que no va a ser para tanto y tal, pues coges un papel, un boli y de la que yo voy conduciendo, tú que eres tan experto, haces un post. ¿Qué dices? El boli… ¡Dios! Y el papel. ¡No! Pues si no voy a marear, tío. Es poco, si eso paro y ya vomitas o lo que falta, ¿sabes? No veo que le haces el resto, ¿eh? Aquí tienes un rato para escribir si quieres, aprovecha. ¡Madre mía, es increíble! Ahí está. A ver si estábamos en el copiloto... ¡Dios, que guapo, tío! ¡Dios, qué guapo, tío! Sí, cómo aguantan... ¡Qué guapo, tío! ¡Qué coche! ¡Increíble! ¡Aguanta lo que le eches tú! ¡Madre mía, tío! ¡Qué impresionante! ¡Increíble! Oye, me has impresionado, tío. Pero es que mira lo que he escrito. O sea, mi profesora de GB no estará orgullosa de mí. Y eso que tenía la suspensión blanda para ayudarte un poco, ¿eh? Lo voy a recordar toda mi vida. Si alguna vez te falla el copiloto, pues ya sabes. ¡Venga, tío! Bueno, ya habéis visto que Careto se me ha quedado al bajar del coche. Increíble experiencia. Y aquí el concurso. Tenéis que adivinar qué he intentado escribir yendo de copiloto con Dani Sordo. Los ganadores tendréis ropa de Hyundai Motorsport firmada por Dani y por mí mismo. ¡Mucha suerte! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!